Con tu foto en el desvane, me ha hecho recordar Hoy, perdido en mi dolor, quisiera preguntar ¿Por qué te fuiste así? Con la muerte por compañera Terrotado por el destino, sin estar en vista de espera Sin contar con tu viejo amigo Sabes bien, no puedes elegir, vivir para morir, extraño ritual Soñador, no te guardo rencor La noche te llevo, borracho de emoción Con la muerte por compañera Terrotado por el destino, sin estar en vista de espera Sin contar con tu viejo amigo No te volverás, no cabe duda, ya lo sé Espero que en tu nuevo mundo no te encuentres más Dime si es verdad, aquella man eternidad Si hay lamento que no acaba o a la realidad Dime dónde estás, aquella man eternidad Si hay lamento que no acaba o a la realidad Dime dónde estás, aquella man eternidad Si hay lamento que no acaba o a la realidad Dime dónde estás, aquella man eternidad